Todo esto fue un momentito improvisado. Después de la última semanita que tuve, bastante engetriada, mi cuerpo y mi mente se pusieron de acuerdo como para hacerme ralentar. Aprovechando toda esta situación, yo hoy necesito hacer algo para motivarme. Necesitamos una reestructuración. Se descuidó y no fue culpa mía. Los planes con nutrición casi siempre me salen mal. No las actualicé más sobre el tema de mami. Les cuento que empezó las costuras. Que mi mamá no pase por lo mismo que yo pasé cuando yo llegué a este país sola. Ella tiene esa cosa en la cabeza de trabajar. Tengo que hacer algo, tengo que trabajar. ¿Cómo se le quita ese chispo? Si a quien sabe, ahora que me estaba haciendo el bigote, les voy a contar un story time de uno de los primeros italianos con los que yo estuve acá, me da un poquito de lástima también. Porque pasé por ciertas cosas. ¡Muy buenos días! Hola mis amores, muy buenos días y bienvenidas una vez más al canal. Ven aquí en el carro porque si me ven un poco extraño es porque todo esto fue un momentito improvisado. Acabo de dejar al nene de la escuela. Quería empezar el vlog de hoy en un lugar muy especial que nunca les he mostrado pero que es uno de mis preferidos. Y de verdad creo que va muy a tema con lo que vamos a hacer hoy, que vamos a tener un grow up, sea externo como interno. Después de la última semanita que tuvimos, que tuve bastante, bastante engetriada, pues mi cuerpo y mi mente se pusieron de acuerdo como para hacerme ralentar. O sea, mi mente está como que vaga, vaga. Y mi cuerpo la está acompañando. Aprovechando toda esta situación, yo hoy necesito hacer algo para motivarme. Ya saben que lo mejor que tengo yo es que para sentirme bien tengo que verme bien. Y lo necesitamos. Necesitamos una reestructuración. Disculpen, es que estoy en medio, es que donde estoy, es que donde estoy estoy en medio de una curva. Ok, 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 no vamos a hablar más, pero vamos a enseñarte lo que vinimos a hacer aquí. Ay, voy a tratar de salir. Ay, mis parqueos inminentes, ustedes saben que... Ok, listo. Miren esto, oh my gosh, esta es una de las vistas mías preferidas. Esta es una de mis vistas preferidas de toda, de toda, de toda la zona. Miren qué maravilla. Eso de allá es el jardín. No sé si se dan cuenta de donde entramos a hacer trekking con el nene, donde fuimos a quedarse a relajarnos. Allí está puentecito. A esta de acá, allá atrás es Vila Este, los jardines. Este de allí es el hotel de Vila Este. Ese que está ahí abajo. Si lo pueden ver, esa villa hermosa. Miren qué espectacular. Miren qué hermosa cómo se ve esa cascada. Díganme si no es una de las mejores vistas que hayan visto en su vida. Wow. Esto es tan increíble. Wow. Díganme si esto no es gloria. Si esto no es gloria, señores. Wow. Después de este reso mental, yo creo que podemos empezar a darle a lo que vamos hoy. Aquí hay una situación bastante complicada porque debido a todos los estrés de las semanas que he pasado, y demás, yo me he arrancado todas las uñas y me las sigo arrancando. No lo hagan en su casa. No lo hagan en su casa. No sea así. Pero déjenme contarles que desde que pasé el maravilloso curso de Missy, o sea, de una creadora de contenido que es manicurista, que se preocupa, primero que todo, por la salud de las uñas, yo empecé a pasar un curso que ella hace para profesionales, o sea, para que tú te conviertas en una manicurista profesional. Mis uñitas, o sea, yo me quito mis uñitas, míralas aquí. Y así están mis uñas naturales. Cuenten de que estas me las acabo de arrancar. He aprendido a cuidarme mucho más las uñas, he aprendido a aplicar mucho mejor los productos, y espero pronto poder dejarles una review completa por las otras redes, porque realmente, o sea, yo no, hasta ahora nunca, yo mis uñas no se las voy a dar más a una manicurista, si no es ella. Y como ella vive en Ecuador, pues, o sea, qué placer, qué afortuna a sus clientas de tener a una persona que les cuida, literal, sus uñas naturales. Voy a proceder, voy a retirar un poco el producto que tengo encima para luego, esta agüita que tengo aquí, para luego proceder a quitarmelas con esta sopa que tengo aquí. No es sopa, es detergente de lavar y aceite de oliva. Tengo que quitarme estas que me quedan y voy a proceder con dos, con dos opciones. La primera es retirar la mayor parte del producto y usar acetona pura, como para remover el producto sin tener que tocar mi uña natural. Vamos a empezar con las uñas porque es una de las cosas que más me demoro y que deja siempre al final y que nunca termino haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no fue culpa mía! ¡Eh, eh, bebé! ¡Tú sabes qué mes es este! ¡Sí, sí! ¡Ay, yo emocionada! Bueno, ya se acabó toda la situación de complicada de la semana pasada. Les decía al inicio del video, mi cuerpo, mi mente y mi cuerpo conspiran porque se han quedado como en stand-by. O sea, ellos están como que, Lu, danos una tregua, queremos ir despacio, estamos vagos, no queremos movernos. ¡Bueh! Pero luego pienso, es junio, 25, 25 estamos en Milano, 25 está con la bichota. ¡Vamos a ver! O sea, demasiado emocionada porque también va a ser, primero que todo, va a ser mi primer concierto importante de toda mi vida. Así que próximamente ya empezaremos con videos de outfits, a ver qué me pongo, cómo me pinto. Creo que tenemos 16 años. No somos unas bebés, pero tampoco quiero ir como, ¿sabes? La tía fina. ¡No! 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 Quiero vestirme perra divina bichota. Entonces, pero no tengo ropa de ese tipo. También quiero ver el maquillaje, algo que nos dure bien toda la noche, eso va a estar muy potente. Me imagino que uno tenga que estar ahí súper temprano. Y también va a ser mi primera vez que dejo al nene solo, o sea, que no duerme conmigo. O sea, que lo dejo por dos noches. Mi amiga llega el 24 a Milán. El 24 estoy viajando para allá. En la noche, pues, vamos a encontrarnos con seguidoras y demás. Estoy organizando leventazo, ¿tú sabes? Y el 25, pues, noche de concierto. And that's it. El 26, regresamos para casa. Creo que, ¡ay! Necesito demasiado un tiempo para mí. Un tiempo para salir con mujeres, con amistades, con amigas. Sentirme cómoda. Sentirme yo. No sé si me explico. No Lucy mamá, no Lucy influencer, no Lucy esposa. Sentirme yo. Extraño mucho a mi amiga. Y la verdad que yo cada oportunidad que tenga para conocerlas a ustedes, pues, of course, nos reunimos, mamitas. Estoy que no quepo de la emoción. Esperando que no llueva. Uy, cállate, coño. Esas cosas no te van a decir. Esperando que no llueva. 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 Me acabo de dar cuenta que estoy haciendo pintar. Bueno, está mejor de lo que me esperaba. Luego vamos para esta situación aquí, don't you worry. Vamos a hacer algo de comida, tengo hambre. Porque en esto llevamos toda la mañana y yo no he comido nada. Mi mamá está cociendo y tampoco he comido nada. Los zapatos de mi hijo, ¿qué hacen aquí o qué? ¿Qué podemos comer? Tengo una pasta proteica aquí que creo que me va a venir de maravilla. Vamos a ver que me mandó la nutricionista para el almuerzo. Porque ella no solo me dio el menú semanal, sino también me dio ingredientes separados y para que tú compongas tu menú. Y es lo que yo prefiero. Los planes con nutrición casi siempre me salen mal porque yo soy vaga para seguir recetas. Entonces yo prefiero que tú me digas, mira, tienes que comer en la mañana top calorías, top proteínas, usa este ingrediente, escoge de esto, ¿sabes? Y así ella me lo hizo y me encanta. Aquí ella me pone, puede ser carne de res o carne de pechuga de pollo o una lata de atún. Y creo que atún sí tengo. Un tercio de una taza de pasta integral cocida. Y voy a acompañarlo con verdura. Estas son las pastas que compran en la Lidl, que es donde yo les digo a ustedes que hago la compra. Que tienen cositas un poquito más como fitness, así. Esta de acá es de lentejas. Aquí la gente piensa que la lenteja es una proteína, en realidad no. Contiene proteína, pero es más un carbohidrato. Aquí por ejemplo, por 100 gramos, 39 gramos de carbohidratos y 19 gramos de proteína. Aquí te la ponen como, te lo pasan como un plato de proteína y no es así. Un tercio de tacita de esto con atún. Voy a usar un poco de crema para saborizar el todo. Y un poquito de ensalada. Ya tengo que quitarme el tinte. Estás aportando modificaciones a la receta. ¿No te gusta? ¿No? No está mal. Es crema de leche con atún. Crema suena feo, pero no está mal. No te gusta. No te gusta. Tú sabes que toca ahora, pero primero quiero enseñar Mi cara sin skin care, sin un producto chavo Quiero que veas a detalles mi piel, cuánto es seca Por ejemplo, acá, ahorita mismo me arde Mira la zona de mis ojeras, cuánto está seca Mírala, mírala, cuánta textura Mira las marcas mías de expresión, mira mis ojeras Aquí me tira, me tira todo esto Quiero que entiendan que así se ve una piel seca Realmente es muy importante mantener la skin care rutinaria Lucy, te lo digo a ti también Porque aquí la tía también la salta de vez en cuando Uy coño, ay no, yo voy a tumbar algo Bueno, ya está, vamos Les cuento que el dermaplaning me lo hice hace muy poco Así que no me lo voy a repetir todavía Voy a esperar a que crezcan un poco más los pelitos Pero creo que me pasa a mí que en esta zona de las cejas y en el bigote No es que me crezcan más gruesos Sino que al hacer el dermaplaning me crecen más rápido Ok, voy a usar estas de aquí Sin una gota de maquillaje, sin una gota de nada Nos hacemos, nos retiramos los pelitos primero Y ya luego entonces procedemos a hacernos una buena skin care Uff, wow Uff, wow, wow Hoy es un día maravilloso Porque no, no aguantaba más esas lluvias No las aguantaba más En mi vida he mirado tanto el meteor Como en esos días, de verdad Ay, qué horrible Creo que esto me lo voy a sacar con las pinzas Les cuento, no las actualicé Y no las actualicé más sobre el tema de mami Les cuento que empezó las costuras Empezó a hacerme vestiditos Pero empezó también Estoy muy contenta Porque empecé también a trabajar con lavanderías Acá, que hay dos o tres aquí en el pueblito Que también hacen reparaciones, ¿no? Como costurera Entonces, me parece tan bonito Que yo pueda ahorita permitir Que mi mamá no pase por lo mismo que yo pasé Cuando yo llegué a este país sola ¿Saben? O sea, que ella pueda empezar Pero de manera un poco más pausada Y un poco más calma ¿Saben? Como con tiempo a adaptarse a las cosas Con tiempo a aprender Cómo funciona todo aquí ¿Saben? Cuando uno llega de primerizo a estos lugares La mayor parte de las veces Todo lo tiene que aprender A patar por culo y buchito de agua Como se dice en Cuba O sea, todo deprisa Y todo a... Porque tú tienes que pegarte al trabajo ¿Sabes? Tienes que rápido integrarte Rápido Hacer todo rápido 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 Ya las segundas generaciones Que vienen llegando O sea, las otras familias Que vienen llegando Digamos que por así decirlo La tienen un poco más fácil Teniendo ya O sea, teniendo un apoyo en el país Que saben cómo funcionan las cosas Y demás Que puede hacer sus cositas Y emprender Pero sin tanta prisa ¿Saben? No sé si tu mamá es igual Pero quizás por la edad a la mía No está acostumbrada a estar quieta Entonces a pesar de que yo le digo Mira, disfruto tu tiempo Estás de vacaciones Vamos a salir Vamos a... Vivimos un hermoso lugar Vamos a conocerlo y demás Ella tiene esa cosa en la cabeza De trabajar Tengo que hacer algo Tengo que trabajar Tengo que hacerme... Tengo que hacerme útil Tengo que aportar Tengo que mandar para Cuba Tengo que... Tengo, tengo Entonces ¿Cómo se le quita ese chip? Si alguien sabe Si alguien sabe O pasa por mi situación Yo necesito que alguien me explique ¿Cómo? ¿Cómo en cuál de los momentos Se les puede? ¿O qué manera? ¿Qué psicología se puede utilizar? ¿Qué método psicológico Para desinstalarle O por lo menos ponerle en pausa Ese chip En su cabeza? Porque eso es algo Que tienen en su cabeza metido A veces hay niñas Que me preguntan Ay, Lu ¿Cómo te hacen las cejas? ¿Cómo es que tienes cejas tan... Qué hermosas? Ay, mamita Yo quisiera engañarlas Y decirles que compro Un producto maravilloso Y que ese producto Se haga mega viral Porque fui yo la que di la técnica Para hacerse las cejas Así tan preciosas Pero no, mi amor El lío es que Mis cejas son genéticas Estas cejas Es lo único lindo Yo sí estoy orgullosa Y puedo decir Que tengo unas cejas hermosísimas Pero es que realmente Es genética Ahora que me estaba haciendo el bigote Les voy a contar un story time De uno de los primeros italianos Con los que yo estuve acá Era... Ese fue como que digamos El que me quitó la virginidad O sea, en el sentido De que yo acabo de llegar de Cuba Y saben Estaba todavía acostumbrándome Las cosas acá Y no tenía muchas amistades Y demás Además había caído Un pueblito como que Eran casi todos italianos ¿Ok? La cosa es que Uno de los tantos episodios Que me hizo sentir súper mal Reúna a esa gente Que bromea con tu persona Para hacer reír a los demás Entonces yo me recuerdo Que una vez Una de las primeras veces Que yo me depilé el bigote Yo se lo conté a él Y lo hice en su casa Me recuerdo Lo había hecho en su casa Y no sé qué Y luego le conté Que lo había hecho Y que me había llevado Un pedacito de labio Porque bueno Yo nunca me había depilado El bigote y demás Y con la cera Me dio un pedacito de labio ¿Qué fue lo que hizo el tipo? Llegó a la fiesta Y se puso a bromear A bromear delante De las otras chicas Y demás Ay no Ve a Lucy ¿Qué te pasó? No sé qué Todo el mundo Porque se veía ahí Como la postilla y demás Todo el mundo Me veía en la postilla Y todo el mundo preocupado No ¿Qué te pasó? No sé qué Y el tipo que le dice Ay riéndose de mí No si ella no sabía Ese es el bigote Y se llevó la cera Y me dice Llevo mitad de labio Con la cera Para quitarse todos los pelos Y se reía Como si aquello fuera una broma Y en aquel momento Yo le reí la gracia ¿Ustedes creen que yo Le reí la gracia en aquel momento? Piensa cuánto En cuánto nos bombemos tonta Cuando estamos con una normal Que nos gusta ¿Qué clase de red flag Era aquel tipo? Y yo Pobrecita A esa luce del 2013 2014 Yo la miro con mucho cariño Y mucha admiración Me da un poquito de lástima también Porque pasé por ciertas cosas Que en su momento Ni siquiera Por ser tan ingenua Las vi como que eran mal Y en realidad Tanta gente se aprovechó de mí Tanta gente Tanta gente se burló de mí Tanta gente disfrutó Que no puedo disminuirme Que wow Hoy por hoy Pero hoy por hoy Yo las miro Hoy por hoy ¿Saben cuál es la satisfacción? Ver de dónde estoy Gracias a mí Por mí Y para mí Vamos a hacernos unos skin care Y ya arreglarnos Porque hay que ir a buscar el nene Se nos ha ido todo el día Ustedes piensan que no Pero en todo esto Nos hemos llevado La mañana mi amor Son las 3 y cuarto de la tarde So, skin care Si es tu primera vez Hacéndote la Brazilian Wax Te presento a mi mamá Es tu primera vez también Así que Acompáñanos Va a cesar a la zona bikini Te irrita muchísimo La cuchilla O sea El afeitarse constantemente En verano Primero le propuse Probar la cera Y si todo va bien Pues entonces haremos Enlace Lista ¿Vas tú primero? ¿Voy yo primero? Primero ¿Voy yo primero? ¿Voy yo primero? ¿Voy yo primero? Por otro lado ¿Voy yo primero? Nos describimos tu experiencia ¿Voy yo? No, 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 no ¿No duele tanto? ¿La vamos a operar Hace a mes de viernes? Una vez, dos meses Vamos Hemos venido a gimnasio A trabajar O sea Es que se me ha hecho tarde Con toda esta cosa De mi mamá Y el estetista Y no sé qué Que No tuve tiempo Tengo tiempo para editar hoy Así que tengo que editar Un momentito Los videos que voy a publicar Dejarlos listos Y quiero entrenar Quiero entrenar O sea Estoy metiéndomelo Me estoy forzando A pesar de que yo quisiera Ya terminar el día Acostarme a dormir Y tal No E entrenar Porque si Necesito No sé si los había contado Pero quiero bajar 5 kilos Antes de agosto Ya estoy con un plan De alimentación Que todavía no les voy a hablar Muy a fondo De eso Porque apenas acabo De empezar esta semana El plan de nutrición Con un nutricionista Ya Si vemos resultados Entre dos o tres semanas Ya les comentaré Que tal me va Y que les puedo recomendar Y les voy a hablar Un poquito Sobre mi experiencia Y como fue Vamos a trabajar un chin Y luego A entrenar No les voy a decir mentiras Y no les voy a montar Como que viene el gimnasio No Me estoy yendo de gimnasio Se me acabó la batería La computadora No pude montar los videos Ni editarlos Ni nada Son las siete y media Se me hizo súper tarde Entonces No voy a meterme una hora acá Para luego Tener que llegar a casa Casi a las nueve Y ponerme a trabajar So no Voy para casa Trabajo Me doy una docha Y nada Y recibo al chini Y estoy allí Termino el día con la familia Quería venir al gimnasio Y terminar el día de hoy También No solo glow up for Y sino también Glow up adentro Pero Pero nada Y las cosas No se dan Como uno quiere Vamos para casa Al final terminé Que son las once de la noche Es el precio Pagar para ponernos lindas Desde casa Pero estoy contenta Porque al final Logro hacerlo todo En un día O sea Cabello Uñas Depilación Todo mi mantenimiento Digamos Al mes Lo logro hacer En un día Desde casa Mami Esta es tu señal Para empezar a hacer Tus cositas En tu casa Bueno Obviamente Si no tienes tiempo Para ir al salón Porque si tienes tiempo Para ir al salón Pues ve al salón Espero que les haya gustado El vlogcito de hoy Recuerden suscribirse Apoyando a Full El canal Y nos vemos En un próximo episodio Chao Chao